No están dejando salir camiones con concentrado. O sea que se está paralizando lo que es la actividad y... La venta del concentrado, la actividad no se está paralizando en razón de que no se está... Se les está permitiendo la entrada a todos los trabajadores, se les está permitiendo que hagan todas sus actividades laborales. Lo único es que no se está permitiendo que salgan camiones de concentrado. Y comenta que ha habido incluso con datos de enfrentamiento, no por la represión. Así es. Hoy en la mañana, desgraciadamente, que es otra de las cuestiones que hoy venimos a reprocharle, que la empresa ya es dueña hasta de la propia fiscalía, porque ahí si bien es cierto, se está obstruyendo una actividad de una empresa particular, esa empresa particular le asiste el derecho de poner su denuncia, no de llamar a la policía y decirles quiten a estas personas, eso lo tiene que hacer la autoridad. Particular. Claro, y después de que se haga todo un procedimiento de averiguación, de indagatoria. Pero estas personas dicen, mándame tantos estatales y el gobernador... Luego, luego. ...inmediatamente atiende cuando nosotros tenemos un mes solicitando nada más que nos escuche. Es todo lo que necesitamos.